Queridas, queridos, continuamos con la lectura de la obra completa del Dr. Sigmund Freud. Estamos en la página 215 del volumen número 21. El texto es Tipos libidinales, 1931. 31, es verdad. Nos dice la pequeña introducción por James Stracci. Aquí están viendo en pantalla título original al alemán, ediciones al alemán, traducciones al español por Ludovico Rosenthal. Este artículo, así como el que sigue, sobre la sexualidad femenina, fue comenzado por Freud al iniciarse el año de 1931 y concluido en el verano de ese mismo año. Es un tardío agregado al muy pequeño número de trabajos suyos sobre caracterología. Si bien el tema ya había surgido en algunos escritos, por ejemplo, el yo y el ello, les dejo todo el yo y el ello en la descripción de este video, solo en dos se ocupó explícitamente de él, carácter y erotismo anal y algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Les dejo estos dos textos en la descripción. En el presente artículo, el tema es examinado a la luz de su posterior concepción estructural de la psique. James Stracci. Nos dice el doctor Sigmund Freud, es un texto breve, de todos modos estoy emocionado, quiero terminarlo rápido para empezar, digamos, la recta final del volumen número 21 con el tema sexualidad femenina. Pero, ahorita, tipos libidinales, dice Freud, la observación nos muestra que cada persona realiza la imagen universal del ser humano en una diversidad casi inabarcable. Si uno cede al legítimo afán de distinguir tipos separados dentro de esa multitud, deberá elegir de antemano los criterios y puntos de vista según los cuales emprenderáseme la tal separación. Para este propósito, las cualidades corporales no serán menos utilizables que las psíquicas. Las diferenciaciones más valiosas serán aquellas que prometan obtener una conjunción regular entre los rasgos corporales y anímicos. Es dudoso que desde ahora nos resulte posible dilucidar tipos que reúnan esas condiciones, como, sin duda, habremos de conseguirlo un día, sobre una base aún desconocida. Si uno se limita al empeño de postular tipos meramente psicológicos, las constelaciones de la libido son las que poseen más títulos para servir de base a la clasificación. Es lícito pretender que esta última no se deduzca sólo de nuestro saber o de nuestros supuestos acerca de la libido, sino que se la puede reencontrar con facilidad también en la experiencia y contribuya a aclararnos y hacernos aprehensibles la masa de nuestras observaciones. Cabe admitir, sin más, que esos tipos libidinosos no necesitan ser, ni siquiera en el campo psíquico, los únicos posibles. Y que, partiendo de otras propiedades, acaso pueda postularse toda una serie de otros tipos psicológicos. Para todos ellos, tiene que valer la exigencia de que no coincidan con cuadros clínicos. Al contrario, deben abarcar todas las variedades que, de acuerdo con nuestra apreciación orientada en sentido práctico, caen dentro del ámbito de lo normal. En pero, en sus plasmaciones extremas, pueden aproximarse a los cuadros patológicos y, de esta suerte, contribuir a salvar el supuesto hiato entre lo normal y lo patológico. Hiato. Casi no uso esta palabra. No sé qué significa. Hiato. Un hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. El caso contrario, que se pronuncien en la misma sílaba, se llama diptongo. Hiato. Entonces, la secuencia. Entre lo normal y lo anormal. Que esto es justo algo que, de lo cual, la psiquiatría moderna no se preocupa en absoluto. Podríamos hablar de una depresión completamente normal, de una depresión esperable incluso, de un trastorno límite de la personalidad completamente natural, sin ninguna relación con la patología, o todos los cuadros clínicos merecen tratamiento, sin poderlos distinguir de, digámoslo así, una personalidad normal. ¿Qué es lo normal en la psiquiatría para el año 2024? Pero, aquí es importante este comentario. Ya se lo saben, ¿quién me sigue? Hablando de patología, Freud se refiere específicamente a la neurosis. Ajá. Enfermedad patológico. Vamos a continuar. Pues bien, según cuál sea la colocación predominante de la libido en las provincias del aparato anímico, han de distinguirse tres tipos libidinosos principales. Su designación no es del todo fácil. Apuntalándome en nuestra psicología de lo profundo, es decir, el psicoanálisis, me gustaría llamarlos el tipo erótico, el tipo narcisista y el compulsivo. Nota número uno. Freud había esbozado esta clasificación en tipos de, en el texto, el malestar en la cultura. Les dejo todo el malestar en la cultura en la descripción. Regresamos al texto. El tipo erótico es de caracterización sencilla. Los eróticos son personas cuyo principal interés, el monto máximo, en términos relativos de su libido, se vuelve hacia la vida amorosa. Amar, pero en particular ser amado, es lo más importante para ellos. Los gobierna la angustia frente a la pérdida del amor, y por eso son particularmente dependientes de los otros, que pueden denegárselo. Este tipo, además, es muy frecuente en su forma pura. Variaciones de él se producen en proporción a la contaminación con otro tipo, y a la simultánea escala de agresión. En lo social y cultural, este tipo sustituye o subroga las exigencias pulsionales elementales del ello, al que las otras instancias psíquicas han pasado a obedecer. Esto puede no entenderse del todo. Amar y odiar. Este tipo subroga las exigencias pulsionales, al que las otras instancias psíquicas han pasado a obedecer. No me resulta del todo comprensible esto, querido doctor Freud. Fuerte angustia frente a la pérdida de amor. Dependientes de los otros. No sé si decir sumisos. No, no lo tengo yo perfectamente establecido. Vamos a avanzar, queridas, queridos. Dejemos. Esta, ¿cómo decirlo? Esta declaración de Freud, un tanto en la oscuridad. Hablando del ello, exigencias pulsionales, pensaría yo en el amor y en el odio, pero... Más allá, otras instancias psíquicas. Entonces, ¿habla usted del superyo, querido doctor? No lo sé, no lo tengo yo totalmente consabido. Vamos a avanzar. El segundo tipo, al cual he dado el nombre a primera vista extraño de... El segundo tipo, al cual he dado el nombre a primera vista extraño de tipo compulsivo, se singulariza por el predominio del superyo, que se segrega del yo, se separa, en medio de una elevada tensión. No es gobernado por la angustia frente a la pérdida de amor, sino por la angustia de la conciencia moral. Es decir, a lo que más tiene miedo es a ser malo, ser mala. Muestra, por así decir, una dependencia interna en lugar de una externa. Despliega un alto grado de autonomía y en lo social pasa a ser el genuino portador de la cultura, preferentemente conservador. Nota número dos. Véase el porvenir de una ilusión. Les dejo todo el porvenir de una ilusión en la descripción de este video. El tercer tipo, de buen derecho llamado narcisista, ha de caracterizarse en lo esencial por vía negativa. No hay en él tensión entre el yo y el superyo. Partiendo de este tipo, difícilmente se habría llegado a postular un superyo. Ningún hiperpoder de las necesidades eróticas. El interés se dirige principalmente a la autoconservación. Muestra independencia y escaso amedrentamiento, poco miedo. El yo dispone de una elevada medida de agresión que se da a conocer también en su prontitud para la actividad. En la vida amorosa, se prefiere el amar al ser amado. Los hombres de este tipo se imponen a los otros como personalidades. Son en particular aptos para servir de apoyo a los demás, para asumir el papel de conductores, dar nuevas incitaciones al desarrollo cultural y menoscabarlo establecido. Interesante. Estos tipos puros apenas escaparán a la sospecha de estar deducidos de la teoría del alivido. En pero, uno se siente sobre el terreno seguro de la experiencia si ahora se vuelve hacia los tipos mixtos, que se presentan a la observación con mucho más frecuencia que los puros. Estos nuevos tipos erótico-compulsivo, erótico-narcisista y narcisista-compulsivo parecen permitir, de hecho, una buena clasificación de las estructuras psíquicas individuales, tal como las hemos conocido por el análisis. Si perseguimos estos tipos mixtos, llegamos a cuadros de carácter familiares desde hace mucho tiempo. El tipo erótico-compulsivo. El hiperpoder de la vida pulsional parece limitado por el influjo del superyo. La dependencia simultánea de objetos humanos recientes y los relictos residuos de los progenitores, educadores y modelos, alcanza en este tipo el grado máximo. El erótico-narcisista es acaso aquel que debe considerarse el más frecuente. Reúne opuestos que pueden moderarse recíprocamente en su interior, comparándolo con los otros dos tipos eróticos. Uno puede aprender de en él que agresión y actividad van unidas al predominio del narcisismo. Por último, el tipo narcisista-compulsivo produce la variante de mayor valía cultural, pues la independencia extrema y el respeto por los reclamos de la conciencia moral a una une la aptitud para el quehacer vigoroso y refuerza al yo frente al superyo. Alguien podría creer que haría una broma preguntando por qué no se menciona aquí el otro tipo mixto teóricamente posible, a saber, el erótico-compulsivo-narcisista. Pero la respuesta a esa broma es seria, porque semejante tipo ya no sería tal, sino que unificaría la norma absoluta, la armonía ideal. Aquí uno se percata de que el fenómeno del tipo se encuentra justamente porque de las tres principales aplicaciones de la libido dentro de la economía anímica se favoreció a una o dos a expensas de las restantes. También puede preguntarse cuál es el nexo de esos tipos libidinosos con una patología, perdón, con la patología. Si algunos están particularmente dispuestos a pasar a la neurosis y, en tal caso, ¿cuáles llevan a sendas formas? ¿Cuáles llevan a sendas formas? Permítanme, agüita. La respuesta será que la formulación de estos tipos libidinosos no arroja nueva luz sobre la génesis de las neurosis. Según el testimonio de la experiencia, todos ellos son viables sin neurosis. Los tipos puros, con la indiscutible hipergravitación de una sola instancia anímica, es decir, el yo, el ello o el superyo, parecen tener la mayor perspectiva de presentarse como cuadros de carácter puros, mientras que de los tipos mixtos se podría esperar que ofrecieran un terreno más propicio a las condiciones de la neurosis. No obstante, yo opino que no se debería decidir acerca de esas constelaciones sin una cuidadosa demostración especial. De los tipos eróticos, perdón, que los tipos eróticos den por resultado una histeria en caso de enfermedad, así como los tipos compulsivos, una neurosis obsesiva, parece fácil de colegir, pero forma parte de la incerteza recién destacada. Los tipos narcisistas que a pesar de su independencia en los otros campos están expuestos a la frustración por el mundo exterior, contienen una particular disposición a la psicosis, a la vez que conllevan también condiciones esenciales de la criminalidad. Las condiciones etiológicas, es decir, de origen de las neurosis, como es sabido, no se disiernen todavía con certeza, todavía no son claramente identificadas para 1930, 31, perdón. Los ocasionamientos de la neurosis son frustraciones y conflictos internos, conflictos entre las tres grandes instancias psíquicas, conflictos dentro de la economía libidinal a consecuencia de la disposición bisexual, entre los componentes pulsionales eróticos, sexuales y agresivos. Aquí es mucho psicología de las masas, análisis del yo, el yo y el ello. ¿Qué más? ¿Qué más? Más allá del principio de placer. Continuamos. ¿En cuanto a qué es lo que vuelve patológicos a estos procesos que pertenecen al decurso psíquico normal? La psicología de las neurosis está empeñada en averiguarlo. Queridas, queridos, están viendo en pantalla por unos segundos el título del siguiente ensayo, un ensayo extenso, debo decirlo, sobre la sexualidad femenina. Bien, pues, por el momento vamos a terminar este video. Nos vemos para el siguiente texto. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.